La arregaron la vigésima primera edición del Gran Premio Internacional Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes. Saden en lucha, los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente, el número 2 Vasco Pintón. Viene ganando terreno por el lado de la pista en busca de los puestos de vanguardia, el competidor número 10 Biblos. En la tercera ubicación por dentro del 4, Latensi. Más atrás viene ganando terreno decididamente en busca de los puestos de vanguardia, la competidor número 11, la misilera, que gana terreno y va decididamente en busca de la vanguardia. Los competidores van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 1.400 metros y por el lado de la pista la misilera enseña el camino. En su busca viene ganando terreno Vasco Pintón, abierto, lo hace el 10 Biblos. Viene ganando terreno rápidamente, Latensi, abierto, expectante, lo viene haciendo el número 1, Badajo. En otro pelotón por dentro lo hace el número 3, Don Incauto, que gana terreno. Más abierto viene desempeñado el competidor número 12, el Bistongo. Los competidores van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 1.100 metros con la misilera que viene marcando el camino. Los 847, 40, se lanza rápidamente en busca de la putera. El número 2 Vasco Pintón le presenta lucha, abierto, lo hace el número 10 Biblos. Ganando terreno, abierto, lo hace el número 1, Badajo. Por el lado de la pista viene gargando rápidamente y no encuentra paso el número 3, Don Incauto. Más atrás se viene desempeñando, ganando terreno por el centro de la pista. El 6 Cefalú enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. Y los competidores van a hacer el ingreso a tiro, derecho, final. Lo hacen en estos instantes, pasa a comandar la carrera. Echando hacia adentro el competidor número 2 Vasco Pintón. Le tira ventaja a Don Incauto, que ahora abre y va decididamente, busca el putero. Abierto viene atropellando el competidor número 1, Badajo desde el fondo. El 4 Latinsi enfrenta ya la señal indicatoria. De los 200 metros lo hace Vasco Pintón en la delantera. Se manda rápidamente, busca la vanguardia. Le presenta lucha y pasa a comandar la carrera. El número 3 Don Incauto, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Corre afianzado la vanguardia. El número 3 Don Incauto, a pocos metros para el disco. Se va a imponer el número 3 Don Incauto. Claras son las ventajas. Abierto el 6 Cefalú y cruzaron el disco.